por la Policía Nacional en un enfrentamiento, pero ya habrían detectado dónde está, es decir, la madre del maldito Cris la habría estado escondiendo. Entonces, esta Wanda del Río quería matar al jefe de homicidios, después ha salido del país y según lo que yo veo en las indagaciones o en lo que este se ha dado a conocer, está nuevamente en nuestro país, se lo vamos a preguntar directamente al Coronel Reboreo. Bienvenido Coronel a Exitosa. Sí, te he previsto, muy buenos días, en concordancia a la interrogante que usted muy bien plantea, el día sábado en mediodía, personal de la Brigada de Preciar contra la Comunidad Extranjera de la División de Extensión de Homicidios, en concordancia al estado de emergencia que facilite el ingreso en el restricto respecto a los derechos humanos, a un inmueble, la Comisión de San Martín de Porras, se logra incautar paracos tecnológicos de procedencia dudosa, ilícita, y bajo sus presupuestos se identifica a las personas que se encontraban en el interior de esta guarida, de este refugio criminal, lograndose identificar a uno de ellos como la madre de Christopher Joseph Puente González, conocido como FIFO o Maldito Cris. Todo, todo el trabajo de inteligencia desarrollado por la Dirección General de Inteligencia del Ministerio Interior, la DIGIMIN, ¿no? La DIRIN y la División de Inteligencia del Mando del Señor Conel Terrones, de la DIRIN-CRI, se puede establecer técnicamente que estas personas se dedican al recaudo de estos aparatos tecnológicos que son robados violentamente en la munición de San Martín de Porras y otros distritos de la capital. Es por eso la intervención. Como consecuencia del registro, también se ha encontrado documentación reciente que prueba objetivamente que Wanda del Valle de Almudel Viera ha estado concurriendo a este lugar cuatro días antes, se ha llegado a esa desaguarida, llevando aparatos tecnológicos que son robados, lo cual queda demostrado con una libreta de apuntes de un adolescente, de un adolescente que lamentablemente, lamentablemente, talmente es irrecuperable, viene, pues, este, adoctrinando en el uso de armas de fuego. Usted puede apreciar acá una pistola donde donde se perfila, pues, a este adolescente con la finalidad de continuar, este, esta línea de acción criminal. Estas personas en estos momentos han sido puestas a disposición del prestigioso Ministerio Público del Lima Norte y está trabajando muy productivamente desde el día sábado junto con el Poder Judicial, pero en línea separada también el señor coronel Dávila de extranjería trabaja la vía de expulsión de esta ciudadana de nacionalidad extranjera venezolana. Nosotros continuamos, señorita periodista, con las operaciones y tal y cual fue el compromiso, dentro de los próximos días, ahora, tendremos resultados referentes a Juan del Valle de Bermúdez, a Mera, al Toro, al Chivo, prontoreados criminales que trabajan bajo esta pseudoorganización, que en su momento, en su momento estuvo dedicada a la trata de personas extorsiva, pero debido a los últimos golpes que ha dado la Policía Nacional del Perú a esta organización criminal, definitivamente tratan de retomar su germino trabajo criminal, cual es el raqueteo, ellos empezaron el robo de celulares de alta gama, con relojes Rolex, recuerden ustedes los perfiles de Catire, de Landareta Garrot y Satanás, quienes están capturados ya por la Policía Nacional del Perú, y ellos tratan, tratan de querer retomar este rubro, pero, pero se ha ubicado esta, esta, esta guarida, donde ha sido intervenida la mamá de Maldito Piz, quien corrobora, lógicamente, su latitud criminal. Coronel, eh, varias preguntas, eh, usted me está hablando de un adolescente que supuestamente ha estado siendo entrenado, porque usted me ha mostrado pruebas allí, como que hay una, eh, ilustraciones de armas. Este adolescente es un adolescente, este, ¿quién es? Es decir, porque Wanda tiene un hijo, ¿no? Y ella ha estado con este niño de diez años también en esta guarida. Entonces, este adolescente no tiene nada que ver con Wanda, no es familiar de Wanda, es una persona extraña que han tenido allí viviendo. Primero, primero, de acuerdo a la protección que rige, hoy el niño adolescente, hay reservas sobre, sobre su identidad. Sí, 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 claro. Es una persona que en estos momentos es agraviada, encuentra sometida a la violencia, de convivencia de estos criminales, pertenece a la filiación biológica de Wanda del Valle de Bermúdez Viera, fue acogido en su momento por, eh, Christopher Joseph Puente González, y la madre, quien recibe, recibe a estos adolescentes en abandono, tal y cual lo hizo con el hermano filiativo, tal y cual le indicaba, de maldito Crisofifo, quien tenía el mismo perfil, y en estos momentos se encuentra detenido en un penal por, por este perfil de robo de celulares, en la modalidad de raqueteo, delito de peligro común, tenencia ilegal de arma de fuego. Ella, ella capta, capta adolescentes, capta damas, varones, y los tiene en su espacio, diciendo de que les da refugio, pero la finalidad en la línea de las damas es someterlas a la línea de la prostitución, tener un control, y en la otra línea es a estos adolescentes, a estas personas de su misma nacionalidad, son las personas, como ellos le llaman los cachaquitos, que salen de bolas punta a robar estos aparatos tecnológicos, los recibe ella con Wanda del Valle de Bermúdez y los colocan en los mercados nacionales e internacionales, no en los mercados clandestinos. Ese es el perfil, este es el modus operandis, y es por eso lo exitoso de este operativo que ha sido debidamente planificado por nuestro señor comandante general de la Policía de la Ciudad de Perú. Entonces, para entenderlo bien, el hijo de Wanda del Valle ha sido captado o está siendo entrenado por la mamá del maldito Cris que se dedica, ustedes ya saben, por labores de inteligencia, a esto, es un cachaquito. Así es, este es un niño vulnerable, estamos, estamos tras la esta información importante recogida de esta guarida, estamos tras la ubicación de principal, de rejabos de la evaluación criminal de los hijos de Dios, pertenecientes a la tren del agua, como lo es Mamera, como lo es el chino, como lo es el toro, ya capturados oportunamente en un yate, ahora nuevamente los tenemos en la mira, gracias a esta información recogida de este búnker, y pronto tendrá mayores resultados. Nosotros continuamos con el compromiso, en esta lucha estamos trabajando articuladamente con el señor alcalde de San Martín de Porras, y tenemos estrategias. En primer lugar, hemos neutralizado, señorita periodista, un búnker, donde se recibían estos aparatos tecnológicos, y se ha verificado la línea criminal de la mamá de Maldito Cris y Wanda del Valle Bermúdez. Muy bien, y qué terrible, porque estos son niños, ¿no? Diez años, y así más o menos empiezan en el crimen estos niños, estos este, chiquitos, son muy, muy jovencitos. Así es, así es, definitivamente son mentes lombrosianas, irrecuperables, pero la Policía Nacional del Perú, siempre y por siempre, un paso adelante, ahí están los resultados para su reportaje de investigación, y nosotros continuamos. El compromiso, compromiso de la Policía Nacional del Perú, la información ha sido clara y específica por parte de la el señor comandante general, acabar la habilidad especial contra la comunidad extranjera, tiene la obligación de capturar en un trabajo articulado con toda la Policía Nacional del Perú, tanto acá como el extranjero, a los restados de esta siniestra organización criminal del tren de Aragua, quien poco a poco ya va desapareciendo de estos espacios. Ustedes, coronel, tenían idea por el trabajo de investigación, seguimiento, que estaba Wanda del Valle allí con la mamá del maldito Cris, porque ella se había ido, ¿no? Después de amenazarlo a usted y poner precio a su cabeza, quería matarlo, ella había huido porque la policía estaba con una misión de capturarla, entonces ella ya se sabe que estaba en Chile y luego ha regresado, ha regresado a querer recuperar sus dominios. ¿Ustedes sabían que estaba escondida allí? Fue a Bolivia a vender, a vender parte de este patrimonio criminal que quedó de maldito Cris, celulares, joyas, sabemos que es el circuito, sabemos que ahora con el padre de este adolescente vulnerado criminalmente por esta organización criminal, han ingresado a nuestro país y continuamos. La Policía Nacional continúa con sus operaciones, estamos esperando un trabajo estratégico para que ustedes en su momento sean informados sobre lo complementario. Lo importante, lo importante es de que hemos sacado de circulación a una persona que se dedicaba a hacer la albacea de estos aparatos tecnológicos, está demostrado objetivamente y continuamos ahora con lo que sale de esta operación. La van a expulsar, ¿no? La van a expulsar del país, pero ella es parte del tren de Aragua, es decir, no va a purgar condena aquí por sus nexos, por lo que sabe. Ella, ella, no lo digo yo, lo dice en su histórico, lo dice en sus antecedentes, ella registra antecedentes de Aragua por tráfico ilícito de droga, por sicariato, definitivamente es una persona vinculada, vinculada, este, directamente al tren de Aragua, a los gallegos, a los de Dios, y definitivamente, pues, es un personaje siniestro, que sea por la vía judicial a un penal para socializarla, o definitivamente expulsada de nuestro país. Esta persona no puede estar en las calles porque sus pretensiones, ya ustedes la ven, son de carácter objetivo, y la Policía Nacional de Perú, la pone a buen recaudo, nuevamente. De acuerdo. Estos sujetos, Chivo, Toro, Leo, Dakota, Chino, Omar, Huito, ¿no? Este, que raquetean a punta de pistola y que cuidarían a Wanda, estos tipos que son parte del tren de Aragua. Ustedes están, ¿cuál es la situación de estos chicos, no? No son tan peligrosos como los que hemos, como el maldito Cris, ellos se dedican a robar celulares, pero te matan por el celular, o son más bien raqueteros. Son personas que no tienen ningún aprecio por los bienes jurídicos del humano, como es el patrimonio, como es la libertad, como es la vida. Son personas que, tal y cual lo perfilan, desde muy adolescentes han sido abandonados por sus padres, han sido tratados por mentes criminales, como en este caso específico, y claro, que prueba la línea técnica, de la cual la Policía Nacional de Perú viene trabajando. Estos personajes ya son conocidos por usted. Recuerde usted a Mamera, nosotros lo capturamos en un exitoso operativo realizado en el búnker de Punta Negra. Archivo, perdón, al toro, nosotros lo capturamos en un yate, en el búnker de, de, de la punta. Son personajes desconocidos, ellos han estado dedicados al tema de personas extorsivas. Ahora, ante la identificación clara de los golpes dados contundentemente por la Policía Nacional de Perú, se han juntado con su albacea principal, que es la madre de Maldito Cris, con Wanda del Valle, que son las albaceas, las albaceas criminales, las que se dedican a recoger estos productos, este raqueteo. Lo importante acá no era reubicar a los cachaquitos, era ubicar a la pieza principal, que era la persona que se carga y distribuir estas, estas especies. Ya nosotros lo tenemos como blanco objetivo y pronto, pronto, nosotros, nosotros los compromisos, ya estamos en su ser frente a usted, hemos tenido los compromisos con usted y se ha venido cumpliendo, se dijo que el Maldito Cris iba a ser ubicado y se ha, se ha cumplido con ustedes, por la sociedad peruana, y confíen, por favor, confíen en nosotros, tenemos disposiciones específicas, claras, debidamente planificadas por nuestro señor Comandante General de la Policía Nacional del Perú, el alto mando constantemente la Policía Nacional del Perú en prevención, investigación y seguridad, venimos dando todo y lo seguiremos dando todo por sacar de circulación a estas personas que aisladamente vienen haciendo mucho daño en nuestro país. Muy bien, entonces, esta mujer, Wanda del Valle, había ofrecido cuarenta mil dólares por asesinarlo, ustedes por el trabajo de inteligencia, ¿saben que todavía se encuentra en el país? Wanda del Valle Bermúdez pronto estará posando similar a la a la madre de Maldito Cris, a su a su albacea principal, a su ingeniera criminal de este tipo de acciones criminales. Muy pronto, Wanda del Valle Bermúdez, Leo Dakota, el Chivo, el Toro, nuevamente, nuevamente, y han sido capturados, Wanda del Valle Bermúdez ha sido capturada por tráfico de policía y por tenencia ilegal. Nuevamente, nuevamente, la Policía Nacional del Perú, un trabajo articulado con el Ministerio Público y el Poder Judicial, las pondremos a disposición en un irrestricto respecto a los derechos humanos, lo cual es que ellos desconocen, ellos desconocen lo que es un derecho humano, ellos dirían como fieras salvajes, y cueste lo que nos cueste, ratificamos nuestro compromiso con el Perú, la Policía Nacional del Perú ratifica su compromiso, cueste lo que nos cueste, estas personas los vamos a capturar, estos irrecuperables, indeseables, que le vienen haciendo da mucho daño a nuestro país. Entonces, estos sí configura banda criminal, ¿no? Es una organización criminal que se investiga en diferentes líneas, la estamos investigando por el lado, detrás de personas en lo que estuvieron, por criminalidad, organizada, estamos trabajando en el canal, también, también con todos los que salieron a través de los proyectos, los planos a los conectados, los planos a los trabajos de puestos, con la dirección desigualdad, y en todos los escenarios, lo tenemos como el largo de tus objetivos, hay que que si nos superamos, se comprens en la Policía Nacional, los datos que son, nos vamos a capturar, nos vamos a No lo escucho muy bien porque está sonando un celular, está sonando un celular e interfiere, e interfiere, sí, y ahora sí. Bueno, la disculpe el caso, nosotros continuamos, continuamos, estamos trabajando como le indicaba. Sí, pero dígame entonces, para remarcar, el estado de emergencia, porque a muchos nos parecía que el estado de emergencia no da mucho resultado, aunque los alcaldes dicen que sí, pero el estado de emergencia les ha permitido a ustedes hacer esta captura. Así es, así es. Para allanar un domicilio hay que hacer una serie de requisitos que exige un debido proceso. Yo soy específico, acá se ha coordinado con las autoridades de primer nivel, con el alcalde de San Martín de Porras, estratégicamente hemos llegado a este inmueble, y de inmediato se ha ingresado, se ha rompido el inmueble, gracias a este dispositivo legal. Hay que mirar las partes positivas y las partes que son críticas, ya son dependientes de la Policía Nacional de Perú, viene aprovechando, aprovechando estos dispositivos que están dando resultados, miremos los resultados. ¿Y ya pasó algún penal la madre de Marito Cris? En estos momentos se encuentra en tutela jurídica, a cargo del Ministerio Público del Colón Norte con el Poder Judicial, quienes vienen haciendo los presupuestos de carácter legal, y en otra línea, en otra línea, espera una salida de carácter obligatorio por parte de la División de Extranjería, al mando de nuestro señor Coronel Dávila, quien, quien, también están trabajando en línea paralela, esa persona o se va a un penal o se va del país, no tiene otro espacio aquí en el Perú. Ya, pero si se va del país, vuelven a ingresar, como Wanda. Mire, ve, nosotros como Policías Nacionales del Perú, salen, regresan, y nosotros los capturamos, ahí está el chivo, salió, regresó, los capturamos. Pero es difícil, pero es difícil, porque van a regresar, y que no es mejor, ya sé que le tenemos que dar de comer y todo eso, pero ¿no es mejor meterla en la cárcel? En estos momentos, el prestigioso Ministerio Público, del cual doy fe, hemos trabajado todo este fin de semana, desde el día sábado, estamos trabajando articuladamente con el prestigioso Ministerio Público, hay que entender, somos un país, un país que respeta los debidos procesos, hay que ver el procedimiento, los presupuestos de carácter legal, pero también, también el superintendente de inmigraciones, se están trabajando. Para ver, ¿cuál es? Estamos trabajando, señorita periodista. ¿Cuál es el camino, no? Entonces, es que nosotros reafirmamos nuestro compromiso. Yo he estado frente a usted, en su sed, y hemos cumplido nuestro compromiso. Ahí está Mamón, capturado, y bueno. Muy bien, ha quedado clarísimo, muchísimas gracias, ojalá que los capturen, ojalá que usted esté a buen recaudo, y que nunca le hagan nada. Muchas gracias, hemos estado con el jefe de homicidios. Nos vamos a ir rápidamente, nosotros a un...